Hola amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy quiero mostrarles cómo es que mis coronas de Cristo dieron semillas y cómo es que hago la recolección de ellas. Miren, por aquí, justo en el centro de la flor, hay unas pequeñas capsulitas que es donde se almacenan tres semillitas. Estas semillas todavía no están para cosechar porque todavía tienen un color verde. Las encargadas de polinizar a las coronas de Cristo son las abejas. Gracias a ellas tengo semillas. ¿Cómo saber cuándo las semillas ya están maduras? Bueno, las flores se empiezan a marchitar, se empiezan a secar y la capsulita se va poniendo en color café. En algunas coronas lo que pasa es que los pétalos se caen y solamente va quedando la semilla. Aquí como ven, los pétalos ya se secaron. Esta corona de Cristo sandía solamente me dio una semilla. No todas corren con la misma suerte de que las abejas polinizen. Son un poquito más difícil. Igual por aquí está otra. Lo mismo, solo una semilla fue la que tuvo. Pero de esa capsulita con tres semillas, en algunas solamente se dio una o dos semillas, no más. Esta también nada más tuvo una sola. Esta sí me dio varias semillitas. Y hay que tener mucho cuidado con ellas. Porque una vez que madura la cápsula o maduran las semillas, la cápsula se abre y se caen las semillitas que tiene dentro. Miren, como esta ya no tiene pétalos la flor, solamente quedó la semilla. Aquí ya estas también ya terminaron, ya están a punto de caer. Y hay que tener mucho cuidado porque una vez que ellas caen, para encontrarlas ya es muy difícil. Si caen sobre la maceta en tierra, está muy bien porque ahí pueden nacer, pero si caen al suelo, se pierden. Por eso pueden preparar desde antes una tela o tul para poder ponerlas sobre estas semillas y así ellas no puedan caer al suelo. Miren por aquí, ya las semillas están en color café y se van como desprendiendo de la florecita. Como ven, las flores ya se están secando. Esta no me dio, no todas las coronas dan semillas. Esta tampoco me dio semillas. No sé a qué se deba, pero había muchas abejitas en la corona de Cristo sandía, pero veo que es más difícil. Por aquí ya tenía una tela y la puse para poder recolectar las semillas. Miren, esta es la cápsula, ya está en color café, los pétalos ya están secos. Y pues dentro de ella hay tres semillas, pero al yo sacar la semilla resulta que solamente había una o dos semillas por cápsula. Miren, aquí se las puse para que las vean, son como semillas de cilantro, pero un poco más pequeñas. Una vez que ya recolectaron las semillas, las tienen que limpiar, quitar pétalos secos, abrir la capsulita, sacarlas de ahí. Van a quedar muy poquitas. Tienen que tener todo el cuidado porque si alguna se les cae ya no la encuentran. Eso me pasó a mí. Miren cómo son de pequeñas. Y traten de tener la tela para poder ponerles y que ellas no caigan. Una vez que ya la quitaron o la sacaron de la cápsula, tienen que guardarla en algo que esté seco. Yo por aquí les pongo el nombre en un sobrecito y les pongo la fecha. Y ya más adelante les estaré haciendo un video de cómo es que yo la siembro. Bueno amigos, si les gustó el video, les pido que se suscriban, compartan, comenten. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.